Estamos en la propiedad ubicada en Efeso, número 100D, de dos pisos. Esta es la logia. A la izquierda tenemos la cocina amoblada, con encimera, campana, horno. Cocina americana. Acá está la salida a la sala de lavados. Luego, living comedor. El baño de visita. Y acá tenemos salida al patio trasero. Nos vamos al segundo piso. Son dos dormitorios, cada uno con baño en suite. Closet. Closet. Estantería. Baña con tina. Y el segundo dormitorio. Closet. Acá está el baño en suite. Acá está la instalación de lavadora, que luego se cambia a la logia. Acá está la instalación de lavado. Acá está la cámara.